Pilar es de esas autoras que no te cuentan. Hay autores que ya tengo una idea, y antes de empezar a escribir ya te han contado la idea, te han dicho todo, te han explicado, más o menos cómo lo harán. Hay autores que necesitan este diálogo con el editor, con las personas de confianza sobre lo que van a escribir, pero Pilar no, Pilar nada, hasta que un día de repente dice, creo que, pero la verdad es que una de las cosas que más emociona de trabajar con Pilar es la ilusión con la que luego sigue todo el trabajo y el nerviosismo con que afronta cada publicación. Que esto, en alguien que trabaja en una editorial y ha visto nacer tantos libros, es sorprendente, ¿no? Pero antes lo hablábamos con Adolfo García Ortega, que también ha sido durante muchos años editor y sigue siéndolo, que es distinto, claro, evidentemente, cuando uno es editor de otros a cuando uno edita su propio libro. Y ahí hay toda una exposición, lo mismo, que en este caso para Pilar es como, digamos, lo vive todo con una gran intensidad. Pilar, Pilar, es un placer de verdad poder publicar tus libros. Este es un libro muy de Pilar Adón. Yo diría que es el mejor libro que ha escrito Pilar hace el momento, en el que el mundo este que la trabaja tanto, este mundo cerrado, este mundo de, sobre todo de mujeres, con un universo muy rígido, muy jerarquizado, con unas normas muy establecidas, que para el lector muchas veces es opresivo, pero para algunos de los personajes es justamente todo lo contrario. Lo que necesitan es con un librador, es saber dónde están, etc. Es, en el fondo, una metáfora del mundo. Ahí hay muchas maneras de leer el libro y seguramente que la conversación que ahora vais a mantener, pues estaréis entrando en los entresijos del libro. Un libro que ha tenido además una cubierta como esta desde el primer momento, pero en cambio muchos títulos. Pero no vamos a hablar de... ¿En cambio? Muchos títulos. Muchos títulos diversos. Muchos, ¿no? Pero bueno, hay un título que es el que hay, de bestias y aves, que es un título magnífico hoy, y es el que ha quedado. Por tanto, muchísimas gracias a todos, de verdad, y ahora les dejo todo. Que sigáis el diálogo este. Subir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Tienes que subirlo. Lo vamos a subir. Ahora. Bueno, yo quiero daros las gracias por haberme invitado a este acontecimiento, porque estoy de acuerdo con Joan, en que cada novela de Pilar es un acontecimiento y que está especialmente, creo que es una novela muy especial, y que no hacía falta en realidad leerla para saberlo, porque todas las novelas de Pilar lo son, ya tiene ese mundo propio del que me gustaría que ahora habláramos, pero es verdad que me escribió Pilar en julio, yo creo que era, ¿no? Antes de lo que llamamos verano, aunque ya era verano, me dijo, vamos a presentar la novela, tal día en septiembre, ¿te vienes? Sí. O sea, yo no había leído la novela, me hacía falta, sí. Y entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a guardar la novela de Pilar para final de verano, ni idea de qué iba, ni idea. Me voy a guardar la novela de Pilar para final de verano, porque así la tengo fresca y tal. Yo súper ingenua, porque claro, es una novela que da igual cuando la leas, porque se te va a quedar, te vas a quedar metida en ese mundo, te vas a quedar con esos personajes, con ese ambiente, es una novela muy sensorial de nuevo, muy sensual, y te vas a quedar ahí, ¿no? Pero yo esto no lo sabía, porque de esto vamos a hablar, que sabemos cosas que no sabemos, y entonces yo dije, me la dejo para final de verano. Y no solo me la dejé para final de verano, para creer que así la tendría más fresca, sino que resulta que la ley en un río, entre árboles, con lo cual toda esta novela de bestias y aves, pues de pronto, cobra más sentido, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la magia que consigue crear Pilar, que busca, que intenta entender. Hoy hablábamos, porque ha estado en el ojo crítico, y entonces ella hablaba de eso, ¿no? Mencionaba la palabra magia, un poco tímida, un poco, bueno, los que me lean, los que entiendan, sabrán a qué me refiero, pero yo creo que estamos rodeados de magia, porque estamos rodeados de cosas que no entendemos, que después entendemos, y yo creo que esa novela tiene mucho que ver con eso, con cosas que hacemos sin saber por qué, pero que tienen una explicación, que quizá vamos a entender, y que nos apela, ¿no? A que pensemos en todas las cosas que hacemos en el día a día, llevados por una intuición, hay una intuición también en esta novela, a que la sigamos, a que le tengamos un miedo también, pero al mismo tiempo es inevitable, no lo podemos dejar, ¿no? Entonces, creo que es una novela llena de puertas, de afluentes, queremos verlo de esa manera, y que se abre con tres citas, y una a mí me ha llegado muy al fondo, y creo que tiene mucho que ver con el espíritu de la novela, somos los pájaros que se quedan, ¿no? de Emily Dickinson, y sin embargo creo que esa frase solamente es un ambiente, es una sensación, hay algo que reposa ahí en la novela sobre eso, pero que tiene otro origen, que tiene otros hilos, y a mí me gustaría que explicaras un poco el origen de esa novela, que yo creo que es muy difícil para los escritores explicar cuándo nace una novela, ¿no? O sea, las novelas no tienen, creo yo, no tienen un origen, no tienen un día de nacimiento, no tienen eso, pero sí la emoción, la sensación, la idea de la que nace esta novela, que algunos seguro que ya habéis leído, otros la empezaréis a leer a partir de ahora, el punto de partida es fascinante, ¿no? O sea, una mujer que siente esa llamada, y de repente a coger el coche, y a tirar, y a ver a dónde voy, y no sabemos si está huyendo, o está yendo a un destino, ¿no? Que es una cosa que me fascina también, no sabes si están huyendo, o está yendo al destino. Y me gustaría que empezaras por el principio, ¿no? Que nos cuentes un poco el origen de esta novela, de dónde parte, de qué ideas, de qué sensaciones. Bueno, muchas gracias a los dos por vuestras palabras, y muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Para mí es maravilloso, por fin, volver a ver caras, amigas, de verdad, después de tanto tiempo de pandemia, de separación, y de no poder abrazarnos, como nos hemos abrazado hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y ciertamente esa novela para mí es muy especial. Todas lo son, todas lo son. Todas las novelas, además, da igual cuántas llevemos publicadas, al final, cada novela es la novela. Cada novela, cuando empezamos con una nueva idea, nos ponemos con unos personajes, nos enfrentamos a lo que es todo, la planificación, el desarrollo, no sé si a todos los escritores les pasará, pero con los que, bueno, pues hablo de estas cosas, finalmente coincidimos en que parece que volvemos a ser otra vez principiantes, estamos igual de asustados, estamos igual de inseguros, la inseguridad es algo que no se va nunca, hagas lo que hagas y publiques lo que publiques. Entonces, esta novela, como os digo, es como todas, especial, pero esta tiene unos elementos biográficos que para mí son muy especiales, yendo un poco a tu pregunta, de cómo se gestó esta novela. Yo empecé a escribir, de vez que así a veces, en agosto de 2018, como muy bien dice mi editor, soy de cocción lenta, entonces, tardo, tardo en escribir las novelas, también es cierto que, bueno, mientras tanto, me dedico a libros, porque trabajo en impedimenta, escribo poesía, traduzco, etcétera, y porque os voy a confesar que me gusta tener siempre detrás una novela, es algo que me acompaña, me hace sentir segura, dentro de esa inseguridad de la que os hablaba antes, me hace sentir menos sola, saber que hay un montón de personajes que están conmigo, que me acompañan, que les voy dando vida, y que ellos me van conformando también a mí, y en el caso de Coro, que es la protagonista de esa novela, es un personaje muy próximo a mí, por las circunstancias vitales, de las que ahora os contaré un poquito, no mucho, en las que escribí esta novela, pero también porque Coro deriva de otros personajes femeninos, de novelas previas, o sea, igual que he dicho muchas veces, y no quiero repetirlo, pero lo creo de verdad, que al final los escritores siempre terminamos escribiendo, por lo mismo, los mismos temas que nos interesan, nos seducen, hacen que estemos años escribiendo textos, novelas, o cuentos, o lo que sea, también creo que los personajes al final, son siempre los mismos, por lo menos en mi caso, lo vivo así, Coro deriva de las hermanas Oliver, de las efímeras, que a su vez derivan de las protagonistas, de las hijas de Sara, que a su vez derivan de mi primera novela, que está felizmente desaparecida, que se titula Obre de espaldas, todas, todas van siendo similares, todas se parecen, todas están influidas por esa sensación de querer huir, de querer estar en otra parte, aislarse, sobrevivir rodeadas de libros y de naturaleza, y Coro es especial, porque dentro de esta sucesión, de personajes femeninos, ha vivido conmigo un proceso de creación, pues complicado, porque como os digo, empezó en agosto de 2018, el año siguiente, mi padre se fue, dejó ese mundo, que todavía me he puesto a broncear el verbo, y han pasado tres años, y entonces esta novela paró, porque está muy relacionada con la naturaleza, y para mí, esa naturaleza está muy relacionada con mi padre. Ahora puedo hablar de esto, hace un tiempo, no podía ni hablarlo, cuando paró, esta novela, empecé a escribir poesía, solo podía escribir poesía, publiqué un poemario titulado, Dado lo, y luego felizmente ya pude retomar la prosa, y reencontrarme con Coro, fue como reencontrarme con una vieja mía, alguien que me había estado esperando, con mucha paciencia, con mucha comprensión, y muy entregada a una naturaleza, a la que yo quería regresar, y que era como una especie de, de homenaje, digamos, y de proximidad, y de recuperación, de lo que para mí es esa figura de mi padre. Entonces, la dedicatoria está para él, y así ese gesto, biográficamente, literariamente, deriva de todo lo anterior. Pero una naturaleza que, a mí por lo menos como lectora, me hace dudar a ratos, si es una naturaleza acogedora, o es una naturaleza hostil, si es una naturaleza que protege, o es una naturaleza que amenaza, y escuchándote uno pensaría, pues no, es una naturaleza que acoge, pero yo no sé si es deliberado, esa duda, porque creo que es un personaje que está todo el rato dudando, qué está pasando, qué estoy haciendo, insisto, si estoy huyendo, si me están secuestrando, si me estoy dejando, toda esa duda constante, ¿es cosa mía, o tú querías provocarla? Sí, no, quería provocarla, y está muy bien que te haya pasado. Efectivamente, el coro es la protagonista, como os digo, y lo que hace el coro, es que, cansada del trabajo que tiene, ella es pintora, y podríamos pensar que es un trabajo maravilloso, artístico que le permite, pues bueno, desarrollarse como persona, en realidad es un trabajo que intuyo muy, muy obsesivo, igual que sé que es el trabajo literario, muy obsesivo. Ella es miniaturista, dibuja hojas de la naturaleza, dibuja animales, dibuja plantas, y está muy, muy, muy agotada, mentalmente, muy agotada. Entonces, simplemente resumiendo un poco el principio, lo que hace es que lo deja todo, coge el coche, y se pone a conducir, porque quiere huir, quiere huir de todo. Quiere irse, y lo que ocurre es que no se da cuenta de que se está quedando sin gasolina, y se pierde. Y va a parar a una casa, en la que en principio la acogen, en principio la acogen, como la naturaleza, porque es una casa aislada en el monte, cerca de un lago, cerca de una gran roca, que lo delimita todo, lo cierra todo, y en principio en esta casa, la van a ayudar, y la naturaleza está ahí. ¿Qué ocurre? Como me preguntas, la naturaleza, a ver, hay que entenderla, hay que saber adaptarse a ella, y no, la naturaleza de la que yo hablo, no estoy hablando de un jardín, no estoy hablando de un parque, no estoy hablando de algo con el césped ya recortadito, estoy hablando de verdad, de lo que es la naturaleza, que cualquiera que haya salido al monte, o que haya vivido con animales, o haya vivido en un pueblo, que sepa lo que es, tener que sacar alimento de la tierra, sabe lo que es, ¿no? Entonces, está más relacionada, bueno, está totalmente relacionada con esa naturaleza. Entonces, esa naturaleza, no podemos utilizar el verbo acoger, precisamente, tenemos que saber que sus reglas son las reglas, que las nuestras no importan, y que todo lo que creemos habitualmente que es la vida ordenada, rutinaria, lo que controlamos, los horarios, lo que creemos que está sometido a nuestros intereses, de repente en la naturaleza no hay nada sometido a nuestros intereses, los ciclos se repiten, y nosotros asistimos a ellos con estupor, o con asusto, o con miedo, o con lo que sea, pero la naturaleza sigue sus propios ciclos. Entonces, esta naturaleza en la que se encuentra Coro, además, con una misión de pintora, es justo lo contrario a lo que ella está acostumbrada, ella es miniaturista, está acostumbrada a mirar algo muy de cerca, y pintarlo, que esto también está muy relacionado con nosotras, que nos dedicamos a los libros, estamos muy acostumbradas a mirar una pantalla, o mirar la página del libro, y que todo sea muy próximo, muy cercano, y de repente nos plantan, o nos enfrentamos a paisajes abiertos, a lo que es la naturaleza en su horizonte, que no controlamos, que no se nos va entregando poco a poco, sino que de repente nos desborda, y está muy relacionado ciertamente con el terror. Pero me gusta mucho como, acabas de decir el terror, como el terror, creo que está en la duda, en la ambigüedad, es decir, volvemos a lo mismo, no sabemos si estas mujeres están acogiéndote, o te están secuestrando, si lo que están haciendo es bueno para ti o no, y esa duda aterra, yo creo que es otra vez una metáfora, y un símbolo, de la duda de nuestro día, las dudas nos aterran, y tener que tomar una decisión, y tener que decidir, si esa persona es buena o mala, si lo que está haciendo es bueno para ti o no, ahí es donde está el terror, por ejemplo. Efectivamente, ellas, las mujeres que están en esa casa, que son mujeres que tienen sus propias normas, forman una comunidad de mujeres, que a mí me encantan, digamos que... Ahora vamos a eso. Digamos que ellas saben, saben que algo bueno va a suceder, pero lo saben ellas, y no comparten su sabiduría con color. Antes hablabas de intuición, que es una palabra que a mí me gusta mucho, porque a veces el lenguaje es complicado, muy complicado, y si empezamos a hablar de metafísica, de trascendencia, de la magia, de lo fantástico, podemos dirigirnos hacia ciertos terrenos, que no son exactamente este libro, no son, pero sí que hay mucha intuición, y hay una intuición por parte de las mujeres, hay una intuición por parte de un personaje muy importante para la vida de Coro, que ya no está, pero que sí que está. Es difícil, pero bueno, cuando lees, la novela lo veréis, y hay esa sensación de que tienes que estar aquí, y lo bueno que le pasa a Coro, lo bueno entre comillas, es que no se puede ir, es decir, las mujeres saben que tiene que estar ahí, saben que algo va a suceder, y ellas están todo el tiempo diciéndoles, sabemos quién eres, y sabemos que es este sitio en el que tienes que estar, pero claro, para ella, que es una mentalidad actual, con sus rutinas, como os digo, actuales y tal, todo esto se le escapa, es decir, parece pura locura, pero ellas saben que hay algo que tiene que sucederle, y al final ella, como no se puede ir, pues le sucede. Me encanta, porque ella dice que le encanta esta comunidad, que son un montón de mujeres, que efectivamente te dicen, no te puedes ir, te tienes que quedar, tienes que hacer esto, claro, eso es muy aterrador, que los demás sepan lo que tienes que hacer en realidad, por eso digo que me sorprende, me gusta mucho que te parezca fascinante, esta comunidad de mujeres, que lo que quieres es decirte lo que tienes que hacer, ¿no? hay una novela, y me di cuenta después, bueno, ya estaba publicada, de ver si ha sido eso, que es de una de mis favoritas, de Penélope Fitzgerald, se titula El inicio de la primavera, y yo traduje esa novela, y es curioso, porque debe de ser de esas cosas que se te quedan, y tú no te das cuenta, lo que sabemos, lo que sabemos, que no sabemos, lo que no sabemos, que no sabemos, que no sabemos, y el personaje principal, Frank Ray, de repente un día llega a casa, y se entera de que su mujer se ha ido, se ha llevado a los niños, y él no tenía ni idea de que eso iba a suceder, y todo el mundo a su alrededor, todo el mundo, los sirvientes, los amigos, todo el mundo sabía que iba a pasar, y él de repente, era el último que se había enterado, de que estaba pasando en su propia vida, y se sentía como una especie de actor, en un escenario, en el que él es el protagonista de la obra, y todos los miembros del público, saben de que va la obra, menos él, y él es el protagonista, no es tan raro esto, no es tan raro, sucede a veces, que de repente, todo el mundo sabe lo que está pasando, menos tú, esta es una comunidad de mujeres, que es algo propio de Pilar Adón, es algo propio tuyo, las mujeres, protagonistas, en este caso volvemos a eso, y volvemos a la presencia del intruso, el hombre, el único hombre que aparece, es una amenaza, es un intruso, no hay que dejarle entrar, no, porque además, él se planta allí, diciendo que la casa es suya, entonces, tenemos que tomarlo todo, como otro símbolo más, de todos los que hay en la novena, sí, bueno, él se cree que la casa es suya, lo que pasa que, ellas, obviamente, no van a dejar entrar, a este hombre, que quiere, que se vayan de allí, y fíjate, hoy, hoy lo hablábamos vosotras en la radio, como muchas veces, y los que estéis aquí, y seis escritores, creo que me vais a entender muy bien, muchas veces no sabemos, por qué escribimos lo que escribimos, no tenemos ni idea, yo sé que me gusta, pero este verbo, yo sé que me gusta, escribir estas cosas, parece que se queda un poco huevo, como que es un poco facilón, salir con el verbo gustar, yo sé que disfruto muchísimo, yo no sufro escribiendo, no soy de ese grupo, a mí me gusta mucho escribir, y os digo que me gusta siempre tener una novela en la espalda, y me gusta ese tema, vamos a los temas a los que me entrego, pero muchas veces, claro, de repente, te preguntan, por qué comunidades de mujeres, por qué intrusos, y entonces tú tienes que hacer, una elaboración, otra posteriori, de por qué, y la última elaboración que he hecho, que cuando dentro de unos años, volvamos a reunirnos otra vez en la Alberti, y volvamos a hablar de por qué una comunidad de mujeres, y por qué si hay otra, y por qué hay una mujer que huye, etcétera, a lo mejor tengo otra explicación, pero la explicación que me gusta de ahora, y que creo que está próxima, la verdad, es que está relacionada con mi biografía, cuando yo era muy pequeña, y lo resumo muy rápido, yo conozco la naturaleza de la que hablo, yo vivía en casa de mi abuela, y en casa de mi abuela, eran las cuatro mujeres, que vivíamos allí, y dos hombres, y por las noches, y de verdad que no estoy idealizando, pues en invierno, nos juntábamos las mujeres, frente a la lumbre, y venían mujeres de fuera, venían mis tías, mis primas, venían mi mejor amiga, que era una niña como yo, venían a veces sus hermanas, y entonces nos dedicábamos a hablar, bueno, se dedicaban a hablar las mayores, las niñas escuchábamos, y entonces ahí se contaba de todo, eran, estoy sobre el que muchas de vosotras habéis vivido esto, se contaban los cotilleos, las cosas del pueblo, se fantaseaba sobre esas historias, se lucubraba, había muchos mitos, se contaban historias de gente que ya había muerto hacía mucho tiempo, y comíamos pipas, y las mujeres mayores salaban delante de las niñas, y no pasaba nada, las niñas oíamos verdaderas barbaridades, de quién se había liado con quién, de quién había hecho no sé quién, verdaderas barbaridades, de qué habían sucedido en el pueblo, y era igual, o sea, no nos frustrábamos, ni nos escandalizábamos, ni nos creábamos los traumas terribles, como parece que pasa ahora, cuando hablamos delante de los niños, se utilizaban palabras más sonantes, y tampoco pasaba nada, y aquello duraba, y duraba, y duraba, y comíamos pipas, ya os digo, y no había tele, no había móviles, hasta que venían los hombres, y los hombres normalmente venían del bar, venían de hecho a una partida de donde fuera, y entonces, no juzgo, o sea, de verdad que no juzgo, porque parece que venían y rompían el encanto, simplemente venían, y ciertamente el círculo de mujeres se rompía, se iban a sus casas, mi amiga se iba a la suya, y allí nos quedábamos los que vivíamos en la casa, yo esto ya te digo, que es la explicación que doy ahora, a lo mejor dentro de unos años ya no, pero me gustaba tanto aquello, me he hecho tanto de menos, que me he hecho el sentido. Claro, esto explica también, quizá, ahora lo entiendo, el personaje de la niña, o sea, aquí hay, en esta comunidad, Betania, que ahora nos cuentas también, hay una mujer muy mayor, que es como la sabia, ciega, todo otra vez el simbolismo, y hay una niña, de 12 años, que ha nacido allí, que está allí, que todo eso, eso sí que es su mundo, ¿no? Entonces ahora quizá entienda más ese personaje. El personaje de la niña, que es muy curiosa además, lo sabe todo, o cree que lo sabe todo, porque ella, bueno, pues hace escaramuzas por la naturaleza, ve al hombre, es la que más conoce al hombre, porque el hombre está como acampado, al lado del lado, entonces, es como el, el intruso realmente, que viene, entonces, claro, esa niña, los ojos de la niña, las distintas etapas, por las que va pasando la niña, porque hay una especie de ritual, en el que la visten, y va a haber una especie de fiesta, y es un tránsito, en realidad, es un ritual de paso, de una edad a otra. Entonces, esa niña, que lo mira todo, con los ojos tan abiertos, debe de estar muy relacionada, con lo que éramos, pues esto, mi mejor amiga y yo, cuando estábamos en, en estas reuniones, y la señora anciana, pues también, también. Me gusta mucho, lo de debe de estar, ¿no? Sí, o sea, cuán poco sabes de tu propia novela, y vas aprendiendo según, ¿no? Vas hablando de ella, o... Eso es fascinante, y creo que nos pasa a todos. De repente, en los clubes de lectura, cuando te encuentras con lectores, interpretaciones diversas de la novela, a mí eso me resulta absolutamente fascinante. Pero es que además, tus novelas dan, para muchas interpretaciones, y yo no sé si esta, especialmente, ¿no? Dice Joan, como esta seguramente es tu mejor novela, y bueno, tal, no sé, pero siempre la última novela, siempre es la mejor, pero esta da para muchas interpretaciones, vuelva a lo de los símbolos, es el agua, hablamos del agua. El agua está presente todo el tiempo, todo el tiempo, es algo que yo suelo tener mucho, mucho control sobre lo que escribo, me gusta mucho controlar los personajes, saber hacia dónde van, por supuesto, saber cómo va a terminar, pero lo del agua ciertamente fue surgiendo, de repente era necesario que estuviera el agua, y está muy relacionado, que hoy lo hablamos también con la idea de Betania, la casa donde va a dar corvo, a donde va a dar, y donde viven las mujeres, se llama Betania, y Betania es un nombre que a mí me gusta mucho, estéticamente, es una palabra que me encanta, pero luego he descubierto, otra vez, cosas que no sabía que sabía, que Betania es el lugar en principio, si eres un experto en la Biblia, lo mismo sabe más que yo, pero en principio es el lugar donde resucitó Lázaro, en la Biblia, hay muchas alusiones a la Biblia, y en ese libro hay una resurrección, no física, pero hay una resurrección, y también es el lugar en el que bautizaron a Cristo, entonces de repente, eso sí que fue como estos momentos intuitivos, digamos, que se producen cuando estás escribiendo una novela, fantástico, porque es verdad que el agua es muy, muy, muy importante en la novela, es fundamental, volviendo a lo de los nombres, y a la Biblia, ella se llama Coro, la niña se llama Adel, esa cantina, esa tresa, todos estos nombres que a ti te gusta, que tienen esa relación con los, que pueden tener relación con los conventos, cuando entras en un lugar, dejas tu libro anterior, te cambias de nombre, el nombre de las cosas, es muy importante en esta novela. Sí, 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 los nombres, yo disfruto mucho buscando nombres, de los personajes, muchísimo, y los nombres están muy buscados, de hecho, os voy a comentar que hay dos hermanas, dos hermanas gemelas, en esta novela, y al principio se llamaban de otra manera, y les cambié el nombre, y eso es algo que nunca hay que hacer, nunca, esto a la que no lo he oído yo de otras escritoras, nunca les cambiéis el nombre, era el personaje, pues yo lo hice, pero le busqué nombres que me gustaban también mucho, y ciertamente se puede pensar que esos no son sus nombres, que como en una comunidad religiosa, cuando entras, te cambias el nombre, o te lo cambias, y todo lo que va asociado a tu nombre, todo el pasado queda atrás, queda fuera de Betania. ¿Por qué no se puede cambiar el nombre? ¿Por qué no se puede cambiar el nombre? Los personajes. Estos personajes, que una de las cosas, cuando llega Coro, la primera noche se le dan un tazón, que seguramente hay algo dentro de ese tazón, y encuentra tras las mujeres vestidas igual, vuelvo a los símbolos, la ropa, esa resistencia a vestirse con las ropas, todas van vestidas igual, pero poco a poco se encuentra que va vestida de esa manera, cómo va entrando en ese mundo a través de... Eso es una investidura, ¿no? Sí. Sí, es una palabra perfecta, es una investidura, y ella al principio se resiste, no quiere, porque sabe que es ceder, es ceder a las pretensiones de las mujeres, que efectivamente van todas, bueno, casi todas vestidas igual, y para ella, de repente quitarse lo que lleva puesto, y ponerse lo que le dan, es como ya rendirse, rendirse a lo que ellas quieren, que es quedarse en la casa, lo que pasa es que poco a poco no le va quedando otra, no tiene... no es una rendición forzada, ella poco a poco se va dando cuenta de que ahí está sucediendo algo, muy vinculado con el agua, Coro es un personaje que arrastra, arrastra una especie de culpa, Enrique, que es mi primer lector, Enrique Rebel, dice que es algo que a mí tampoco se me gusta, se me ocurrió, que ellas están como en una especie de no lugar, como en una especie de purgatorio, y no es algo que yo buscara, pero él lo dice mucho, y creo que va a tener razón, están en esa especie de himno, digamos, de no lugar, es un lugar físico, hay mucha naturaleza, hay muchas cabras, hay muchos perros, pero bueno, si lo llevamos un paso más allá, es cierto que Coro está como purgando algo, de la palabra purgatorio, ella arrastra una culpa, y es la culpa de la superviviente, ella, esto lo pone en la contra, así que no desvelo nada, ella arrastra una pérdida, que es una hermana, entonces ella se pregunta, aunque no lo diga todo el tiempo, pero es algo que lleva, como todo el tiempo eso, como un lastre, se pregunta por qué ella sigue viviendo, sigue respirando, porque ella ha sobrevivido, y su hermana no, y es algo que sucede también, cuando perdemos a alguien, en este caso es aún más evidente, porque las dos iban en un coche, hubo un accidente de tráfico, entonces una murió y la otra no, pero cuando alguien se va, alguien muy próximo, a quien queremos mucho, y que nos preguntamos constantemente, que dónde está, de repente cargamos, de una manera absurda, pero con una especie, esa sensación, de por qué no, y yo sí, por qué, aunque haya diferencia de edad, y hechos evidentes, y a Coro le pasa eso, y carga con esa culpa, entonces, esa sensación de purgar, de estar en esa especie de purgatorio, en librándose, en limpiándose, de todo eso, también es muy importante en detalle. Y luego la resurrección. A mí me, yo creo que uno de los temas también de la novela, es la incomunicación, la imposibilidad de encontrar palabras, de comunicarte con los otros, ellas se comunican, porque efectivamente, le están diciendo, saben cosas, le intentan, están encontrando su manera, de comunicarse con ella, y ella de comunicarse con ella misma, también, pero creo que este es uno de los temas, y además, incides muchas veces, en la búsqueda de las palabras, en la imposibilidad de encontrar las palabras, me encanta esa frase, de con tantas palabras a su alcance, y no le valía ninguna. Sí, y además, claro, Koro puede tener una excusa, Koro es pintora, entonces, no trabaja con las palabras, trabaja con los colores, trabaja con las formas, trabaja con las perspectivas, pero no trabaja con las palabras. Pero ahí, en esa especie de implicación emocional, autora, protagonista, es una reflexión que yo también hacía, ¿no? Tantas palabras a nuestro alcance, y cuando queremos comunicarse otras cosas, no dar con ellas, y mira que nuestro lenguaje es rico, y hay sinónimos, y podemos expresarnos de mil maneras, pero es complicado, comunicar sentimientos, comunicar dolor, comunicar asombro, y comunicar miedo, es muy, muy difícil, muchas veces nos tenemos que servir de sonidos, de onomatopeyas, uno de los personajes, una de las chicas que viven en la casa, llega a decir que, el gemido de un perro, lo que es el gemido del dolor de un perro, que todos hemos oído alguna vez, comunica más, que cualquiera de nuestras palabras, ¿no? Esto para una escritora, pues es complicado decirlo, pero, siempre me agarro a Iris Murdo, que es una de mis escritoras favoritas, y ya se lo leía a ella, esto, entonces, bueno, pues como que me siento más segura, al decir algo así, Iris Murdo, que es una grandísima escritora, grandísima filósofa, ella hablaba de la imposibilidad de la comunicación, la imposibilidad humana, de transmitir el amor, transmitir el miedo, ¿cómo transmites el amor con palabras? Es que cuando escribimos poesía, muchas veces somos capaces, ¿no? Y podría quitar él muchas veces, es muy, muy, muy complicado. Entonces, bueno, lo intentamos, intentamos contarnos historias, igual que en estas reuniones, nos contaban de pequeñas leyendas, y chismes, y bueno, algo que era. Pues sin embargo, con la palabra creas un mundo, que es el mundo de Pilar Adón, que, lo decía Joan, y yo creo que has construido un mundo, que es un mundo de Pilar Adón, que tiene, que recoge una herencia, de tus escritoras, de tus lecturas, de tus, ¿no? Que eso yo creo que es lo más alucinante que puede hacer una escritora, recoger una herencia, construir con eso un mundo propio, y tus temas, y tus obsesiones, y que haya algo reconocible, ¿no? Este es el mundo de Pilar Adón. Sí, y como te decía hace un rato, creo que si nos unimos dentro de un tiempo, con la próxima novela, o el próximo libro de relatos, o de poesía, seguiremos hablando de ello, porque, ya sé que queda eso como trivial, pero es el mundo que de verdad me atrapa. Cuando estaba planteándome la siguiente novela, de la que te contaré algo dentro de unos años. El día antes de... El día antes de... El día antes de contarte el mal escrito. Vuelvo a lo mismo, y, bueno, con nuevos elementos, con nuevas... Por ejemplo, en esta novela, pues hay elementos muy diferentes de las efímeras, ya que estamos hablando de eso, de alguien que carga con una culpa, alguien que directamente se pierde ahí. Es una novela, creo, como más realista, es un término complicado hablando de lo que yo escribo, pero creo que es más realista, pero, caramba, de repente me planteo nuevas imágenes y es que vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, a una mujer encerrada en una casa. Pero me gusta mucho lo que tú misma reconoces, no es una novela más realista, que lo notamos todos, bueno, porque creemos que esto puede pasar claramente, ¿no? Igual las efímeras eran un poco más... Tenías que echarle más imaginación para pensar que eso te puede pasar, pero aquí claramente esto puede pasar, ¿no? O sea, de repente un día coges el coche, te marchas y, por qué no, acabas ahí metido, pero me llama la atención eso, el término realista, o sea, lo realista es lo que nos puede pasar a todos, ¿qué es lo realista? Sí, no sé quién hablo de lo mío como algo, como literatura irrealista, que también me gusta mucho, que efectivamente yo lo veo así, como algo que está más anclado a la realidad, a lo que es, bueno, pues no sé, rutina, esta mujer, como os decía, está obsesionada con su trabajo y quiere irse y quiere irse hasta tal punto y el realismo puede también en cierto modo enganchar por ahí que se deja el móvil en casa. Es una acción entre valiente y temeraria, porque yo a mí es 50, casi 51, he vivido en un mundo sin móvil y, claro, había teléfonos públicos y llevábamos una agenda de papel con los teléfonos de nuestros contactos y en un momento determinado podríamos conectar con alguien, pero ahora te dejas el móvil en casa, te pierdes y la soledad, el miedo del que hablábamos, la sensación de absoluto aislamiento es muy bestia y creo que alguna vez nos ha pasado a todos que de repente sales y dices el móvil y eres capaz de volver a casa aunque ya estés a tres estaciones de metro para volver a coger el móvil porque si no estás totalmente sola, sola y aislada y si no lo estás te sientes, entonces de ahí también deriva mucho del miedo que le invade al coro porque no es solo que se haya dejado el móvil es que lo ha hecho adrede y entonces la culpa que ya se echa encima y todos los reproches y todo lo absurda que se siente y que tonta ha sido incrementa encima la situación en la que está por ahí podríamos hablar de realismo una vez ya que entra en Betania y encuentra a las mujeres a ver, no nos vamos a un mundo totalmente de ciencia ficción pero ya nos vamos a otros territorios ya nos vamos a otros territorios donde cada mujer tiene asignado un perro antes has mencionado de los perros los perros guardiales los perros guías los animales en general los perros más próximos pero también hay muchos insectos hay cabras hay es una naturaleza que conozco porque he investigado también mucho sobre los pájaros ha sido una de las actividades más interesantes y placenteras a la hora de escribir este libro soy una total ignorante con respecto a estas cosas porque no hay padre a los dos nos fascinaban los ritos en la naturaleza los animales mi padre era un hombre de campo de toda la vida pero se seguía fascinando con los frutos que seguían asomando como las estaciones y en esto a ver ya algo genético llevo pero además voluntariamente quiero seguir pareciéndome a él era un hombre que se tiraba no sé decir horas pero casi mirando llover de repente empezaba a llover las lluvias esas de otoño tan maravillosas y nos quedábamos ahí mirando como llovían y anda que no habrá visto veces yo pero nos quedábamos entonces el hecho de la naturaleza reconocer los cantos de los pájaros saber qué especies son los árboles que están a nuestro alrededor y me fascina cuando me empiezan las realidades en eso soy una aprendiza y lo sé de toda mi vida pero me parece bien ser aprendiza y entonces eso sí hay muchos perros a los perros los conozco mejor digo con uno pero todo lo demás me sigue fascinando y claro fíjate hablábamos de realismo de lo que es vivir en la ciudad de lo que es estar totalmente de espaldas a todo esto y qué bobos somos yo muchas veces lo pienso lo tontos que somos de estar de espaldas a esto con creo que no me pongo muy mística diciéndolo con lo que nos reconcilia con la vida y lo bien que nos hace sentir estar aunque la naturaleza no sea la amable del jardín lo bien que nos hace sentir de repente escuchar los pájaros darnos cuenta de que hay cosas que están por encima de nosotros que van a seguir estando si todo va bien y que son ajenos además a nuestras creencias voluntades y tonterías diarias y eso me reconcilia muchísimo con la vida y en ese sentido la novela tiene también es algún tipo de respuesta también a la pandemia en el encierro ¿crees que incluyó eso también? seguro que sí seguro porque fíjate que te digo cuando la empecé a escribir ha sido una novela que he escrito durante la pandemia y la he escrito metida en un piso de Madrid mirando un patio interior entonces muy muy alejada de todo esto que le estoy contando y echándolo muchísimo muchísimo de menos y sintiéndome junto a todo lo que estaba sucediendo sintiéndome más triste porque estaba muy lejos de todo esto y mi padrino no estaba y bueno pues había una orfandad generalizada también de la naturaleza entonces seguro que sí seguro que a la hora de hablar del miedo de la hora a la hora de 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 esa progresión de coro y de cómo la salvo al final porque tenemos que decir que la salvo a ver no estoy desvelando nada bueno la salvo de una manera peculiar además vale no he dicho nada pero yo quería salvarla cuando lleguéis al final diréis sí Pilar vaya salvación pero para mí es salvación entonces todo eso seguramente ha influido claro el encierro y el miedo terrorífico que estábamos viviendo durante esos años de bestias y aves que ya desvelado Joan que tampoco era el título que costó el título me gusta mucho de bestias y aves háblame del título pues de bestias y aves ahí también me ayudó Enrique porque forma parte de sí forma parte de 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 Ulises entonces es un es una frase que que me gusta mucho y tiene mucho que ver con la novela en los títulos iniciales tenía mucho que ver con la pertenencia es muy importante la pertenencia en esta novela y tenían que ver con con bueno pues con el agua y tal pero finalmente de bestias y aves también por mencionarlo varias veces por repetir la frase de Ulises me gustaba y como pues ya te digo no es como la portada que la portada sí me acompaña desde el principio pero el título surgió al final y creo que que está muy bien para la novela bueno yo no sé si hemos desvelado al final no sé que nos queda y que podemos aportar más la novela ya tiene ya unas semanas en las librerías yo no sé si alguno la habéis leído y os apetece preguntarle algo a Pilar con respecto de la novela de su escritura de bueno de lo que os ha provocado a vosotros yo os contaba al principio lo que me había provocado a mí que yo pensaba que era una novela que tenía que leer cercano a esta fecha para no olvidarme de todo lo que pasaba y tal pero que se me ha quedado muy marcada que tengo las imágenes ahí dentro y que tengo a coro y esa respiración de los perros y esos despertares creo que es una novela que se te queda que se te queda muy marcada y yo no sé si vosotros queréis decirle algo también a Pilar o algo que nos hayamos dejado que te apetezca resaltar de la novela que yo te llevo por unos caminos pero a lo mejor hay cosas importantes que te apetezca contar o del proceso de creación o ahora una vez que la novela está fuera y te empiezan a llegar referencias de lo que te dicen que les ha dicho o que te ha llegado que te hayan contado realmente de que va tu novela que eso pasa si te digan los lectores de que va tu novela si hubo una reflexión que me fascinó porque bueno una de tantas pero esa me fascinó porque venía a decir que lo que busca coro no está en el exterior que bueno cuando algo está en el exterior y queremos buscarlo y encontrarlo podemos lanzarnos a viaje sea más fácil o más difícil pero hay posibilidades pero lo que venía a decir de esa reflexión es que lo que busca coro está en el pasado y me fascinó porque es cierto lo que ella busca está en el pasado y en el pasado al pasado ya no se puede volver tenemos los recuerdos y tenemos las imágenes pero lo que queda en el pasado ya no existe y entonces esta fue una reflexión que me hizo pensar muchísimo y que me pareció muy acertada pero si me queréis preguntar algo encantadísimo bueno yo quería darte las gracias Pilar muchísimas gracias por por querer presentar otra vez aquí la novela de bestias y aves en la librería Alberti y por esto que decía Joan ¿no? venimos mucho a la librería Alberti y a mí me gusta mucho esta sensación como de conversación como de larga conversación incluso te has adelantado a un futuro dentro de un tiempo X no sabemos cuál ¿no? en el que podremos recordar estas palabras de hoy de esta tarde aquí ¿no? muchísimas gracias Laura también porque creo que has llevado a Pilar justamente a los a los lugares más misteriosos del libro y es un libro que está lleno de esa humedad sombría y de ese misterio ¿no? a mí me parece que también es quizá la mejor novela de Pilar la sensación es inmersión profunda en un momento en el que las referencias literarias siempre tienen mucho que ver estamos leyendo muchas novelas que tienen que ver con lo contemporáneo con lo actual con lo vivencial con el pasado con la memoria con la literatura que hace Pilar es una literatura absolutamente liberadora aunque esté llena de misterios y de miedos y de obsesiones y es completamente liberadora ¿no? porque es es que el terreno de la fantasía y de la imaginación es el terreno de la libertad y eso es lo que hace Pilar ¿no? explorarnos a todos y a todas pero yo creo que es una novela de todos aunque haya solamente un intruso pero pero un coro Coré que hablábamos también por whatsapp este verano cuando la leía ¿no? esta reminiscencia también a la diosa de la naturaleza griega creo que es algo que está ahí dentro muy profundo muy profundo y que cada vez nos cuesta más sacar ¿no? pero que un libro como el de Pilar de bestias y aves es un libro que nos empuja a reflexionar sobre eso ¿no? sobre el corte que hemos sufrido que hemos tenido ¿no? ese corte en la relación que tenemos con la naturaleza y dónde y por qué se ha cortado esa relación ¿no? entonces me parece que es un libro importantísimo no solamente literariamente sino conceptualmente el tema que propones y creo que sí que hay que hablar de bestias y aves ¿no? me parece que es fantástico enhorabuena muchas gracias muchísimas gracias es que bueno te voy a decir yo estoy totalmente de acuerdo en eso en que hay que seguir hablando de la naturaleza y en mi caso es que ya lo decía al principio es que no me queda otra es el tema que más me atrae es el tema que más me seduce y y y seguir aprendiendo soy como os decía antes eso una total aprendiza pero la fascinación que me sigue produciendo que de repente me digan pues este pájaro es un tal es un libro es algo que me sigue fascinando y yo creo que esa esa necesidad la tenemos todos lo que pasa es que bueno en el día a día es complicado pero muchas gracias ¿Alguna nos quiere decir algo? ¿Una pregunta? No, no, no por rematar lo que ha dicho Lola ¿no? que todo lo que está diciendo ella que es un poco lo que decía del mundo lo que decíamos del mundo de Pilar Adón sin embargo a pesar de estar aludiendo a la naturaleza temas míticos si queremos esenciales eternos es que estás aludiendo a los temas de hoy en día ¿no? o sea a los temas que nos preocupan hoy en día y eso es lo que yo te decía también esta tarde ¿no? es lo que hará que esta novela sea eterna y que permanezca ¿no? porque más allá de los temas contemporáneos actuales fijados aquí en este día que también está muy bien eso también permanece ¿no? pero que tú vas a conseguir con este libro avanzar en el tiempo hablando de los temas que nos preocupaban hoy en día con un universo que trasciende el día de hoy ¿no? entonces realmente es una pregunta es como por rematar lo que estaba diciendo Lola ¿no? que creo que vamos en la misma línea de lo que decíamos bueno pues si no hay ninguna otra pregunta ¿así? sí bueno yo más que una pregunta es que a mí que conozco y estoy estudiando la obra de Pilar Adón me parece que es una de las escritoras de este momento más importantes pero no solamente de España sino de Europa es un ha generado no no lo digo totalmente en serio ha generado aquí se habla de un mundo de Pilar Adón ¿cómo que es un mundo de Pilar Adón? ha creado un mundo literario diferente al mundo real pero paralelo a ese mundo entonces es que me parece de verdad una cosa muy muy difícil de hacer y es verdad que habláis de las efímeras es muy bonito las efímeras esta obra yo creo que es mejor me gusta más porque probablemente sea ese avance en esa creación literaria tan importante que está realizando Pilar que además se nota su componente poético porque es una forma de narrar que es una delicia ¿no? dices que no se encuentran palabras pues hombre que lo digas tú es imposible porque yo me quedo en las frases y las releo y digo no se ha podido expresar mejor ¿no? lo que vive la protagonista lo que vive coro y luego si a eso le acompañas con la naturaleza pues para qué quieres más es que yo creo que más completo es imposible porque fíjate desde la ecocrítica es que es absolutamente integrador en la novela la naturaleza que por cierto tiene un efecto calmante cuando estás angustiado por lo que siente coro la naturaleza el lago incluso la roca o sea todo acompaña y te hace efectivamente los trinos de los pájaros volver a esa naturaleza que tranquiliza mucho o sea que esta obra es para que la lea absolutamente todo el mundo debería ser obligatorio en el colegio así que yo soy feliz de llegar aquí muchísimas gracias la verdad es que fíjate que suelo hablar pero me cuesta me cuesta decir nada en respuesta a lo que me acabas de decir porque solo te puedo dar las gracias es curioso porque fíjate de lo que hemos estado hablando a lo largo de la presentación de las interpretaciones a posterior y de como vamos nosotros los escritores muchas veces entendiendo nuestra obra a partir de las lecturas que hacen los lectores y las interpretaciones que se hacen una vez ya publicada la novela y con interpretaciones como las que estáis haciendo vosotras de repente la novela aunque yo la haya escrito que sean mis personajes toma otra dimensión y de repente los personajes crecen y muchas veces también el simbolismo y las intenciones últimas como que explotan así que te lo agradezco muchísimo todo lo que has dicho solo puedo decir gracias yo a ti por escribir también bueno ahora ahora sí bueno en este sentido que has dicho podemos anunciar que pronto las efímeras se va a publicar en inglés por lo tanto a ver si se pues al canon literario bueno Pilar entre que mejor escritora de Europa canon literario y Laura que ha dicho que esta es una novela eterna no nos hagas esperar eterna de momento podemos disfrutar y leer aquí de bestias y aves muchísimas gracias Laura muchísimas gracias Lola evidentemente Pilar por todo y a todos vosotros y esperamos que pronto volvamos a estar aquí para seguir la conversación gracias Gracias.